hay que limpiar hasta ahora venimos todo bien hay que limpiar este departamento es un desastre no vamos a organizar yo voy a agarrar el baño vos te vas a agarrar el comedor porque te vas a agarrar el comedor porque en el comedor están las piedritas las últimas veces no estás haciendo las piedritas estás haciendo cualquier lado y las limpien yo entonces ahora la va a limpiar vos así me gusta ni un miau quiere escuchar muy bien y ahora yo agarro el baño y una de las piezas el lavarropa ponerlo vos porque la colcha está tiene pelo entonces te toca a vos que le dormís la colcha que la llena de pelo listo va y lo pone vos ya sabe dónde está el jabón toda la historia el lavarropa y si lo ponemos este ahora limpiamos hoy o mañana porque un día más puede esperar de último y ya estás con sueño si vamos a hablar rita viene navidad viene navidad va a ser el tercer año que tenemos que armar el pesebre ya tuve quejas me habló merchor me habló gaspar nos tenemos que poner de acuerdo o sea me habló merchor diciéndome quejándose de la otra vez que yo había armado ya el arbolito ellos seguían por la estrella fugaz yo apenas puse la estrella fugaz en el arbolito la revolvaste los reyes magos llegaron al al mes y medio recién porque no tenían la estrella entender o sea llegaron los reyes magos y a jesús yo creo que ya tenía pre jardín hecho entonces no me tiré la estrella fugaz del arbolito y al otro día que armó el pesebre no haga lo de los otros años yo me levanto y está en la escena del crimen del pesebre maría esté tirada debajo de la alfombra en la pieza jose en la otra pieza tirado también no se puede los reyes magos que siempre andan juntos uno estaba por el balcón el otro estaba por la cocina es una vez al año nada más una vez al año no se puede y yo llevo a casa a ver estuve afuera durante todo el día llego a casa desesperado desespero yo te amo con toda el alma pero yo llego desesperado para ir al baño entonces yo abro la puerta y desde el momento que abro la puerta yo coloco el primer pie y vos te me metes por acá pongo el segundo pie y vos te me metes por acá y pongo el otro pie y te metes por acá yo cuando camino en algún momento me vas a poner la traba voy a pasar de jeta y voy a hacer sapito con el paladar en el piso y te va a quedar sin sin yo entonces yo te entiendo el nivel de afecto esa cosa de que me pasa por la pierna por la pierna por la pierna por la pierna pero al final ando así como entender no puedo no puedo